Palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Bócalo, siéntelo Bócalo, siéntelo Oye mami, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, muy va trevida, muy va Y por detrás, 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 por detrás Damos media vuelta y empezamos Toma Chigulum, toma Chigulum Toma Chigulum, toma Chigulum Toma Chigulum, toma Chigulum Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Esa cintura se te ve espectacular Es que no hay nadie como tú en el globo Es que somos con los ojos, pues tú tienes todo Yo me engancho a las máscaras de nieve Con los guantes negros, mato un par de rosas Y ferreros de camino a secuestrar que te ves bien Yo también, todo bien Entre medio secuestro, termine siendo rehén Es que verla de par, con esa narga Ella está pa' ready, pa' que le den Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como él te ve Ella, aquella hita, no habla casi Aunque tú quieras ser Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Que me den perpetua Así es lo que me toca por robármela Yo mismo te busco si te tratas de escapar Tengo cien mujeres pero estoy pa' ti nomás Tú eres como la fortuna que tenía Escobar A tu novio dile que yo no quiero nada de él Que lo único que quiero es a su mujer Él no sabe quién soy pero dale mi suerte Fuele esta canción y dile baby la exe Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como él te ve Ella, aquella hita, no habla casi Aunque tú quieras ser Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Nadie como tú en el globo Uño, tú te vas por aquí Uño, tú te ves como el no ¿Vac possessed red in my guys ¿Vac Warsoretы Re permettet 됐o ee ¿Vac Suez? Real freelance Adiós F Gracias por ver el video